En España tenemos un mix, una cesta eléctrica, porque vamos a hablar de electricidad, no del mix energético. Vamos a obviar la parte del petróleo y la parte del gas, vamos a concentrarnos en la electricidad. Y tenemos un mix bastante equilibrado, donde tenemos más o menos un 20% aproximadamente de potencia instalada eólica, tenemos otro 20% aproximadamente de potencia instalada de gas, tenemos un 8% de nuclear, un 10% de hidráulica, un 10% de carbón. Es decir, básicamente tenemos todas las tecnologías y en un balance, que podemos considerar adecuado o no, pero bastante equilibrado, el problema del mix eléctrico actual no es si es equilibrado o no, son las condiciones que se han dado para llegar a este equilibrio. Es decir, por ejemplo, hay un gran aporte de energía eólica al sistema que ha llegado, digamos, de forma, podemos decir, artificial. Es decir, a base de subvenciones públicas, que si hubiera habido un mercado libre de verdad, pues nunca se habría alcanzado, al menos no tan pronto, ni con tanta celeridad, en tan pocos años, una penetración tan grande de energías eólica, por decir, o solar o termosolar o renovables en general. Tenemos un mix que está claramente sobredimensionado. Es decir, tenemos más de 100 gigavatios de potencia instalada cuando el máximo histórico de demanda en España no alcanzó ni siquiera los 50. Es decir, tenemos más del doble de potencia instalada que la máxima demanda histórica que se dio un día, creo que en el año 2008 o algo así. Depende cómo definamos la viabilidad, porque depende con el sector con el que uno hable, pues la viabilidad la riman siempre las cosas sardinas. Es decir, si hablamos de viabilidad medioambiental, claro, por supuesto. Ahora si hablamos de viabilidad económica, pues no, de ninguna manera. Tenemos tecnologías en el mix eléctrico que son verdes y que son viables, como la energía nuclear o la energía hidráulica. Tenemos energías verdes que no son competitivas en la actualidad con precios de mercado, como puede ser la energía solar fotovoltaica, sobre todo. La energía termosolar y la energía eólica que ya casi entra a ser competitiva en precios de mercado. Aún no, pero bueno, con un recorrido de economías de escala puede que no estemos muy lejos de alcanzar esa competitividad en el mercado. Es el debate eterno de si para desarrollar una tecnología debe ser primada por parte de un Estado planificador central o no. Hay opiniones para todos los gustos, por supuesto. Si uno tiende a la doctrina liberal o la escuela austriaca, pues la respuesta automática es no. En cualquier caso, uno puede entender que se prime una tecnología para facilitar su entrada en el mercado y hacerla competitiva en el mismo. Pues uno puede entender unas primas de unos pocos por ciento. Claro, uno no entiende unas primas de casi un 600 por ciento sobre el precio del mercado, como se hizo con la energía solar fotovoltaica en el año 2004. Eso es impensable de ninguna de las maneras y es lo que nos ha llevado, entre otras cosas, al agujero económico que tenemos hoy en materia eléctrica. Pues el déficit de tarifa, para que nos entendamos todos, es que no pagamos por la luz lo que realmente cuesta. Es decir, los gobiernos, dirigidos por políticos, cobardes por definición y busca votos, no se atreven a cobrar al ciudadano lo que la luz realmente cuesta por no pagar el coste político que yo llevaría consigo. Es decir, todos, una parte de la tarifa de la luz está controlada por el gobierno, mientras otra parte está en un mercado que podemos decir libre, muy entre comillas. Pero la parte regulada que controlan los gobiernos, los políticos juegan a placer con esa parte regulada para hacer lo que quieren con la opinión pública. Es decir, si la luz debe subir, ellos no la suben porque pierden votos. Si ellos no la suben, alguien tiene que pagar eso. O no lo paga nadie y se acumula un déficit de tarifa. Eso es el déficit de tarifa, que no pagamos por la luz lo que realmente cuesta por decisiones políticas. Bueno, pues la energía nuclear en España juega un papel fundamental porque genera, a pesar de tener únicamente el 7% de la potencia instalada, genera el 21, 22, 23% de la electricidad consumida todos los años. Eso a pesar de que no se instala ni un megavatio nuclear desde 1988, que se abrió la central de Trillo. Por tanto, la energía nuclear es absolutamente necesaria porque es la que más electricidad genera en España sin emitir CO2. Es la más limpia con el medioambiente. Por tanto, yo creo que ahora mismo en España no hace falta más potencia instalada porque tenemos un mix eléctrico claramente sobredimensionado. Tenemos la energía nuclear que tenemos y a lo mejor no hace falta poner más, pero desde luego no necesitamos que se cierren las centrales que tenemos de ninguna manera. Pues el sector eléctrico español está tan endemoniadamente destrozado que va a ser difícil meterle mano y ponerlo en vereda sin destrozar la seguridad jurídica de España y los riesgos de inversiones, sobre todo de inversiones extranjeras. Es decir, cambiar la legislación ahora, si queremos arreglar algo, puede que haya que cambiar la legislación con carácter retroactivo con las implicaciones que eso tendrá para las inversiones exteriores. Por ejemplo, todos los fondos de inversión que han invertido en energías renovables en España estos últimos diez años, con la ley en la mano, que nos cuesta miles de millones de euros cada año, si uno hace una legislación que intente paliar ese comportamiento anómalo del sistema eléctrico, pues le va a acarrear sin duda una pérdida de seguridad jurídica que va a redundar en una visión exterior de los inversores, prima de riesgo, etc. Al final la economía es lo que es y todo está relacionado. Si no hacemos nada, pues seguiremos acumulando miles y miles de millones en déficit y si el gobierno se decida a cobrar a los ciudadanos por la luz lo que realmente cuesta, pues pagaremos la electricidad más cara de Europa como ya estamos pagando. Con lo cual, tiene muy difícil solución ahora mismo el sistema eléctrico español.